¡Hola! ¿Cómo están? Para esto usé una vela, pegamento, mechas, popotes y otras cositas por ahí. Lo primero que hice fue hervir agua para que se derritiera mi vela que compré en el Walmart. Mientras eso se derretía, pegué una mecha con pegamento especial para este tipo de experimentos. Ya después de un buen tiempo, vacié el líquido de la vela y lo dejé para que se enfriara por un rato. Agarré un puño de cera de soya y lo puse en el microondas por un minuto y se tiene que ver algo así. Este va a ser la crema batida. Luego lo acomodé encima de la vela para darle el efecto. De la crema batida. Y de ahí lo puedes decorar a tu gusto. Y yo usé un lindo popote. Usé un crayola rojo y lo agregué al líquido que me sobró para que lo use como un jarabe de fresa. Ustedes pueden usar otro color que gusten, por ejemplo café para que sea el chocolate. Y ya lo puedes poner encima de la crema batida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!